sí o sea ellos en la escuela estudian ese lenguaje el galego que gallego en gallego no tenía la duda porque pensé que era como el igual que en cataluña en cataluña es que lo he dicho en catalán el idioma oficial es el catalán y el español también pero como principal principal catalán de hecho hay hay pueblos en catalón en cataluña que no saben castellano pero eso es por algo o sea aborigen por decirlo así o sea algo de la herencia misma del territorio o es algo por influencia de inmigración el catalán a ver a ver cómo te explico esto es que cada uno tiene su descendencia en españa por ejemplo los gallegos asturianos y demás vienen por los astur los celtas sabes luego luego tienes los catalanes que es más visigodos parte francés sabes no no a vosotros los gallegos literalmente además porque desde donde salían los barcos si de hecho por eso vosotros muchas veces o hay un montón de gente que lo hace en vez de españoles los conocen como gallegos es por eso porque los que fueron para allá fueron desde galicia será por eso entonces que entendemos también el antiguo cuando habla rápido será por eso que me gustan los tiktokers gallegos ahora todo tiene sentido no el colombianismo te dejaste por los ancestros no después te iba a pasar estaba en la sangre claro y las ganas de ser conquistado digo casi me muero bueno o sea yo siempre tenía una broma vale porque a mí de pequeño me gustaban muchísimo las argentinas muchísimo o sea de hecho yo estuve yo estuve varios años encoñadísimo de una chavala de buenos aires que le flipaba el fútbol a mí me da asco el fútbol me da puto asco creo que ese año fue el año que más fútbol he llegado a ver y era simplemente y era simplemente porque me gustaba la chica y dirás qué pasó con la chica pues no lo sé porque dejamos de hablar un día y ya no volvimos a hablar ay pero no me cuento y aguanto la respiración no vení mirar la granja de creeper que hice sin querer voy pero joder macho fue fue curioso bueno luego verdad me gustaron varias gracias ah mirada de verdad bueno lo que te iba a decir que mires en este es venía acá arriba estoy aquí se me hace que esta escalera esta escalera entera la tengo que sacar se me hace que queda muy feo ¿qué tal de aquí? ¿por algo en concreto? siento que se pierde pierde no sé como que rompe o sea como que no se integra a la estructura como que está puesta acá porque es lo más fácil pero perdón pero la alternativa ¿cuál sería? y surgirá a partir de la necesidad de tener una escalera porque no tengo ni idea claro es que es o una escalera así o ¿o qué? es que no y se me hace que va a tener que salir todo acá de este centro o sea todo esto va a tener que esto va a tener que unir o sea así como sale esta escalera poner otra escalera esta escalera nunca la había visto creo que del principio sí pero como como el lo que más he visitado yo es el centro y los laterales nunca esta parte de aquí porque que nunca he tenido ningún problema o al menos no estaba yo presente ¿y esto viste? voy aquí ah sí esto sí esto quedó lindo pero es como muy está como muy en su bando se desentiende con todo el contexto esto es lo típico de estás en una catedral te pones aquí en medio y hacer guau viste las llamitas sí las vi antes ¿se entiende que eran llamitas? sí 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 de hecho yo juraría que te lo he dicho falta una de tela me dio yo fui acá picar el el vídeo ¿sabes lo que me está molestando? ¿cuál? el cosa ese que dice en el medio el calabato ese no se sostiene de nada digamos está como ¿verdad? pues sí o sea es como una flor ¿no? no tengo ni más para la idea es algo de un bordado de crochet el punto cruz eso y lo vi me gustó parece una flor yo diría que es como y sí básicamente es una flor ahora que me decís me di cuenta que es una flor sí claro mira que tienes pétalos lo que pensé también era hacer tipo tres hacer otra a la derecha abajo y otra a la izquierda abajo y que entre como entre digamos y que quede todo cubierto pero se me hace que se va a perder la flor y otra cosa que me molesta es este plano de acá no sé qué ser este plano este plano este plano te he perdido qué plano acá al lado del claro que aquí es donde hiciste en su momento como una forma extraña y dijiste y hoy y lo quitasteis todo oye estuviste una tarde entera haciéndolo y cuando volví no había nada y dije lo que se me llegó a ocurrir es hacer hacer un parque un parque una tipo plaza ponerle tierra y hostia yo te rayo digo un parque bueno oye si quieres poner un parque puedes pero no terminaba y todavía se complicaba más pero no sé a ver se me hace que ya tenga que terminar lo otro y y ver después porque si lo ves de abajo ni te enteras que estás no en verdad no ahora es tan alto que como para darse cuenta es tan alto que yo no veo hasta es tan alto que la la cruz esta de aquí no se ve desde abajo o sea yo que tengo que bien que quedó la verdad salió muy de casualidad para hacer algo que no copié quedó bien bueno digamos que copiado copiado no está lo otro digamos pero si es que vi una parte de una cosa una otra parte de otra si a ver pillaste inspiración de alguna cosilla pero ya está en verdad porque el 90% de cosas que pillaste de inspiración luego por lo que sea no te gustaron y lo modificaste por completo o sea que técnicamente ya no hay nada nada copiado está intervenido porque todo todo lo que todo lo que joder si es que la conversación no para de ser de intervención o sea todo el rato todo el rato acá acá enfrente de los vidrios los cristales grandes digamos donde están las llamitas si esto se entiende que es como que se estuviese roto como que se estuviese quebrado pues de hecho o sea de cerca no pero de lejos sí de lejos sí que es como que está rotito y atrás le puse completo como para que se entienda que así es originalmente en plan eh tendría que estar así pero es que el tiempo no perdona el tiempo no perdona y esto se lleva haciendo ya desde hace va a ser la sagrada familia de verdad eh si tal eh pero yo miro esto y le puse mucho más laburo que la sagrada familia que hizo Paul si pero rescato que el loco iba y miraba la sagrada familia de verdad y después iba y hacía digamos cosas y aparte me cae bien poco así creo que es de los mejores youtubers o sea de los españoles creadores de contenido de los grandes digamos que mejor me cae aunque siento que es demasiado freaky creo que por eso me cae bien ¿eh? hay mucho hay mucho por ahí ¿no analizaste el tema de de la velada algunas peleas? no la verdad es que este año solamente vi o sea terminó no me acordaba de que era la velada fui a a twitter era todo mierda y dije ¿pa' qué? fuera de que no me gusta mucho el boxeo la pelea de Germán y Coscu estuvo buena esa es la la única que me quedé con con ganas de ver ¿sabes? porque le dieron tanto bombo que dije venga le voy a ver pero se me olvidó y no la vi después la que iba estaba buena iba a ser la de Millo con congelado básicamente porque eran dos locos grandotes que se iban a recontra cagar a piña lástima que que no llegó a más es que no te voy a engañar el único tal de pelea que me vi porque al final era pelea ¿sabes? no era gente de dinero peleándose era gente que se pelea peleándose era la de la del Jordi tío es la única la del Jordi igual la W la hice en directo la vimos en directo la que hacía Jordi Jordi igual pero no fue la de cosas la de Jordi sí pero para que me o sea vos me estás diciendo que peleó ah no no o sea no peleó no peleó él la hacía él claro vale joder hemos tenido un pequeño problema de léxico ahí no igual yo te escuché mal así que como escuché la mitad y la otra mitad la inventé yo en plan JJ Fandango eso mismo sí no 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 pero es esa escúchame ¿necesito más hierro? pues a ver todo el hierro que tengas es bienvenido porque vale porque me voy a comer enseguida y te voy a dejar eso así no me olvido como y y hago lo que voy a hacer después de comer porque el chocolate va a la comida igual pero yo ya te digo voy a necesitar cantidades ingentes entonces hoy de la noche voy a dejar voy a dejar mi PJ en la graga uy me costó si y yo por la mañana dejaré el mío en plan en mi mañana si ya no estás ay soy un choc traje todo el inventario lleno eh puedes tirar tepea a mí y te voy tipo tirando las cosas llegaron vale espérate porque tengo el ahí vale ya estoy bueno acá hay dos nomás así que estoy acá pich está recogiendo tú ese ese para ver eh está acá está acá está acá está acá está acá está acá sí las llaves que vos tenés luego son las actuales o son no te habrás quedado con las viejas ¿no? las llaves que yo tengo son ninguna lo que tengo que hacer es pedir los kits así que daré por hecho que estarán actualizadas daré por hecho el que qué bonito qué bonito ¿no? voy a dejar misterio ¿qué? faltan faltan dos QR allá afuera los carteles que siempre se caían tengo ¿cuántos tengo? tengo 65 bueno vamos vamos a ir por la forma tradicional pasa eso lo reporto uh ya empezó mi casa con el lag no sé cuánto no recorro esto mira este sigue vivo todavía no sé cómo sigues por aquí porque en su momento por lo que sea por lo que sea me quería muerto a mí hubo una temporada que me atacaba siempre y yo le supe pegar un par de veces por querer salir por la puerta y me quedaba trabado no tiene esa cosa de lag y cuando me he contado me estaba pegando al loquito falta este vale pues voy a aquí y el de allá uy perfecto el de la categoría creo que está todavía creo que hay tres ahí es posible porque me ha dado efecto ah porque hay una rosa Wither si yo ya lo aprendí es que yo 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 como tengo el good ni me entero claro me gusta como que van las veredas estas las sendas venís caminando para acá de chill chill loco hablando en serio que feo que feo que está el spawn el spawn andate a cualquier guardia de cofre o de trabajo no sé que habrán hecho por aquí eso pero es como un castillito digamos así en una isla sí 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 rándome eh vó tenés cactus ¿no? en seguramente por tener tengo todo porque en algún momento lo habré farmeado y paulo en su momento quería tinte verde así que daré por hecho que sí ¿para qué queríamos tinte verde en su momento? yo escúchame, yo como un sicario yo hago el trabajo, pero nunca pregunto para qué sabes en plan, yo lo hago ¿sabes para qué fue? cuando hice con Adle el Adle, Adle, ¿computer? bueno, ese, cuando hice la casa del terror, ¿verdad? ¡ah! ¿era para eso? y para lo único que me acuerdo haber usado lana verde o sea, tinta verde no me lo pediste ni tú, me lo pidió ella ¿eh?